Agradezco a la Fundación Salvar, que es por ella la que venimos conjuntamente con la Cámara de Representantes a dar estas jornadas hoy en el Día Nacional de la Lucha contra el Grumming. Cuéntanos, Claudia, ¿cómo has visto el panorama del Grumming, digamos, aquí en la provincia? ¿Consideras que todavía hay un desconocimiento profundo o ya las personas están cada vez más informadas? No, todavía hay un desconocimiento profundo. Es justamente hoy, yo creo que va a ser un puntapié, va a ser un día hoy para que la provincia también se pregunte por qué no tiene una reacción provincial como otras provincias tienen, contra la lucha contra el Grumming, contra el acoso sexual a los niños y niñas adolescentes, que esa es la temática central. Hay mucho por hacer, muchísimo, muchísimo por hacer y sobre todo en prevención y en este tipo de talleres. Entonces, no hay algo, una regla escrita en algún libro que diga que somos nosotros los que estamos estudiando continuamente, pero simplemente es de la familia que es la base de los niños y niñas adolescentes y la base de la educación, que yo siempre digo que van de la mano, la educación y la familia. En esos dos ejes, en esos dos tópicos tenemos que trabajar. Va mucho más allá de endurecer las penas, me imagino, ¿no? ¿Tiene que ver con un trabajo más? Va mucho más de endurecer las penas porque eso sí va a ser un trabajo para todo lo que sean las legislaciones provinciales y el Congreso Nacional que sí tiene que bajar línea en cuanto a endurecer las penas. Y en el caso, digamos, de la concepción de lo que es el Grumming, me imagino que para algunas personas el Grumming puede, me decías justo que para algunos países el Grumming se castiga de manera distinta que aquí. Cuéntanos un poco, ¿cuál es la concepción del Grumming dentro de lo que es Argentina? Yo tengo un concepto muy práctico, ya hay muy cortito, es el acoso sexual virtual a los niños, niñas y adolescentes, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, están siendo acosados por los medios tecnológicos. Ese es un concepto mío práctico que yo ya lo estoy dando desde hace muchísimos meses que vengo trabajando el Grumming. Después tenemos varios conceptos en cuanto a lo que sea la jurisprudencia, la doctrina, que son acciones deliberadas por parte de una persona donde utiliza los medios tecnológicos para intercambiar todo tipo de imágenes y fotografías inapropiadas para llegar como fin a proponer el tema del abuso sexual que está tipificado en nuestro Código Penal Argentino. ¿Las personas están denunciando estos delitos o todavía son tabú? Y hemos tenido un número exponencial tanto en la Argentina como en Misiones. Ustedes están en los medios, habrán escuchado hablar de algunos que son Grumming y otros que no es Grumming. O sea, hay que informarse, hay que hacer la denuncia, no hay que tener miedo, hay que preguntar. La base del conocimiento es la información. Eso siempre yo digo en mi docencia, en mis clases. Entonces, con la información nosotros podemos llegar a tener lo que es el conocimiento en sí de este tipo de figuras nuevas, delictuales, a través de las tecnologías, la información y la comunicación. ¿Hay vacíos legales todavía que creen ustedes que deberían abordarse y discutirse desde el Congreso? Sí, sí, es lo que es. Por eso justamente yo formé este equipo interdisciplinario, porque quiero que abarque los tres poderes. El Poder Ejecutivo, con el doctor Susini, que es defensor de los niños y niñas adolescentes. Yo, como un representante de una fundación, viniendo por el pueblo, la Casa del Pueblo. Y el doctor Martín Rau, que es el fiscal penal de la Tribunal Penal 1 de la primera circuncisión judicial. Y una parte psicológica, porque después hay que ver qué hacemos con esos niños que fueron abusados. Entonces, hay que abordar varias temáticas. Y están ahí, convergen los tres poderes que yo hoy. Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Donde para proponer políticas y futuras leyes provinciales. Antes se creía también que mientras no se perpetuaba el hecho, digamos, de manera física, o de una manera física, todavía no era tan grave. Ahora hay que un poquito desmitificar ese pensamiento. Sí, totalmente. Hay que sacarlo de la cabeza, directamente y plenamente, te lo digo así. Hoy en día, ya sea el abuso sexual, a través de las tecnologías. Simplemente no hace falta que se haga, llegue al contacto físico. Entonces, eso es muy importante. Hoy establecer, por ejemplo, como diferencias, como características principales del grooming. Que va avanzando, porque va avanzando con las tecnologías. Bueno, la Fundación Salvar es una institución joven en el medio que tiene como objetivo principal la lucha por distintos flagelos sociales. Es una institución que busca la concientización, formación de distintos tópicos que afectan a nuestra sociedad. Como decía, uno de ellos, en el caso de hoy, en el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, vamos a estar haciendo una jornada de sensibilización a través de distintos disertantes. Un equipo multidisciplinario que nos va a brindar conocer en profundidad este delito que afecta a los niños y niñas y adolescentes de nuestra comunidad, tanto a nivel local como a nivel mundial. Entonces, es muy importante conocer cómo se da este delito y cuáles son las herramientas que deben hacer las familias para tratar de cuidar justamente que esto no suceda. Ustedes, digamos, las acciones que ustedes tienen para poder combatir las diferentes falencias sociales o problemas que hay, ¿son solo a través de charlas? ¿Qué tipo de actividades son las que ustedes presentan? Sí, bueno, la sensibilización, la formación, la concientización, todo forma parte de la educación. Entonces, no es tarea sencilla ni pequeña tratar de llegar a las distintas personas. Entonces, muchas veces a través de charlas, a través de encuentros, a través de seminarios, a través de talleres, tratamos de llegar a la mayor cantidad de personas también a través de las redes, tratando de concientizar y educar un poco a nuestra comunidad. Como les decía, hay temas que afectan en gran medida a la sociedad, en muchos casos gravemente. Por ejemplo, uno de los temas también que trabaja fuertemente la Fundación es el tema de la inseguridad vial. La inseguridad vial, como decía, es un flagelo que quita a nivel mundial más de 1,3 millones de personas mueren como consecuencia de la inseguridad vial. Entonces, para nosotros es un tema también muy importante que, bueno, que pese a todas las acciones que se hace dentro del gobierno local, provincial y nacional, sentimos que siempre es como que estamos un paso detrás y falta mucho trabajo. También el tema del trabajo infantil, hay muchísimas problemáticas que nos afectan. Y bueno, la Fundación trata de, dentro de sus posibilidades también, porque no tiene fin de lucro, sino que lo hacemos a pulmón, tratamos de lograr esos objetivos. Por último, esta jornada, me dice que es para conmemorar el día, digamos, la lucha contra el grooming. Pero, ¿cómo surgen estas temáticas? ¿Es la parte de los mismos voluntarios? ¿Son los que proponen? O, cuénteme por favor. Sí, bueno, en el caso del día de hoy, del Día Nacional contra el Grooming, esta jornada, sí, fue organizada principalmente por la directora de capacitación de la fundación de la parte, que es la doctora Claudia Salesac, sí, bueno, ella fue la que empezó a preocuparse, a tomar esta temática, y así fue conformando un equipo multidisciplinario, que es el que, bueno, afortunadamente hoy vamos a poder tener esta conferencia, esta charla, diría yo, sí, para tratar de lograr que la ciudadanía conozca en profundidad de qué se trata, porque vemos que hay mucho conocimiento y sobre todo hay mucho riesgo. Entonces, por eso tratamos de lograr generar esto. Y esto es también producto, también quiero agradecer, en este caso, a la Cámara de Representantes, al Estado, al Poder Judicial, a distintos organismos, a la Policía, a la Provincia de Misiones, que todos colaboran, todos ponen, como decimos, un granito de arena para tratar de, entre todos, en esa sinergia, en ese esfuerzo compartido, tratar de lograr la finalidad que, bueno, en este caso es tratar de disminuir los índices y tratar de que la ciudadanía esté más segura.